Universidad Deportiva del Sur presenta Noticias UDESUR Una de las épocas más bellas y esperadas del año es la Navidad. Por ello, la Universidad Deportiva del Sur la recibió en el 2010 con diversidad de actividades que refuerzan los valores de fraternidad y unión familiar. La llegada de la Navidad a la institución estuvo representada por un nacimiento viviente realizado por estudiantes. Hoy, en Noche de Paz y de Alegría, Noche de Gozo, Jesús está entre nosotros y se ha quedado para traernos la paz. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra. Paz a los hombres. Acompañado de la presentación de parrandas infantiles en los pasillos de la sede académica. Luego, fue realizado un concurso de puertas decoradas en donde no solo se dejó ver la creatividad de los trabajadores, sino el valor del trabajo en equipo. Lo que es la parte de la responsabilidad social que tiene nuestra universidad también como proyecto geopolítico y de bandera de esta revolución. Los más pequeños también disfrutaron de una fiesta navideña con divertidas atracciones. Por su parte, los trabajadores recibieron con alegría la acostumbrada cesta navideña con diferentes insumos necesarios en esta época del año. En la misa de Aguinaldo reinó la espiritualidad y el acercamiento con Dios, mientras los trabajadores agradecían por las bendiciones y cantaban a Aguinaldos. El baile no se hizo esperar en la Navidad Udesista, con la presentación de una actividad cultural a cargo del grupo de danzas Luna-Sol, varios estudiantes y algunos trabajadores de la universidad. En el almuerzo, compartieron los trabajadores en hermandad para culminar con la entrega de juguetes a los niños de la población de Mapurite. Desde San Carlos, Estado Cogedes, para Noticias Udesur, Vanessa Hernández. ¡Suscríbete al canal!